En la Constitución Bolivariana de Venezuela, lo dice en su prólogo, prólogo que además nos enseña el camino de la democracia participativa protagónica de justicia y de derecha, o de derechos y de justicia, y que está estatuido de una manera muy clara en el artículo número 2 de la Constitución Bolivariana, en donde nos deja ver la necesidad que tenemos nosotros como ciudadanos venezolanos de defender la democracia participativa y protagónica. Y esto es uno de los elementos, y lo decía Denise en su palabra, ya son 26 procesos electorales, 26 procesos electorales los cuales nos han venido demostrando que el pueblo venezolano está consustanciado por la democracia. Esta mañana cuando hablaba con el gobernador y le decía que hoy se iba a hacer el despliegue, me señalaba dos cosas muy importantes. En primer lugar, el compromiso que tienen las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, en el sentido de resguardar la paz en nuestra nación, en nuestra patria, de resguardar los resultados electorales.